Te digo como se hace Oye, en te digo como se hace te vamos a enseñar a hacer unos simpáticos ratoncitos de limón como estos Da un toque original a tus platos con este divertido y cítrico animal Para esto vamos a utilizar un limón Es importante que seleccionemos un limón con la punta bastante alargada Clavo, necesitaremos al menos dos unidades para cada ratón Perejil, con una ramita será suficiente De aquí sacaremos la colita del ratón También vamos a necesitar un cuchillo con punta que esté bien afilado y un palillo o mondadientes Una vez tengamos todo ya podemos comenzar a hacer nuestro ratón Para esto vamos a coger el limón y el cuchillo Y comenzaremos haciendo un corte poco profundo justo en la mitad del limón Lo haremos de esta manera Después dejaremos medio centímetro de separación y continuaremos con el corte Al llegar a la mitad del limón pararemos Nos tiene que quedar así Seguidamente haremos otro corte desde la punta del limón hacia el corte que hicimos anteriormente Medio centímetro antes de llegar pararemos y cortaremos Nos tiene que quedar así Haremos lo mismo a la altura del siguiente corte Dejando también medio centímetro de separación Con esto ya tendremos hecho el hueco de los ojos del ratón Los trozos de corteza los aprovecharemos para hacer las orejas Para esto metemos el cuchillo en el corte que realizamos anteriormente Y girándolo un poco lo abrimos Apretando la mano conseguiremos que quede un poco abierto Seguidamente introducimos la corteza y se quedará sujeta en forma de oreja Repetiremos la operación con el otro trozo de corteza Nos tiene que quedar así Lo siguiente que haremos será realizar un corte a lo largo del limón En el lado opuesto a las orejas Con esto conseguiremos hacer la base donde apoyará nuestro ratoncito Seguidamente cogeremos el clavo y lo pincharemos en el hueco que hicimos para los ojos Haremos lo mismo en el otro lado Con esto ya tendremos terminada la carita de nuestro ratón Ahora vamos a colocarle la colita Cogemos el cuchillo Le quitamos la parte verde del limón Y con el palillo lo introducimos haciendo un agujero Giraremos un poco el palillo Para que el agujero quede un poco más grande Seguidamente cogeremos la ramita de perejil Y le quitaremos todas las hojas Con esto ya tendremos la colita de nuestro ratón terminada Ahora la introducimos por el agujerito que hicimos antes Y ya tendremos nuestro ratoncito de limón terminado Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Y así es como se hace Si te ha gustado no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Y visitar nuestra página web www.dedigocomosehace.com Haz clic en las miniaturas para seguir viendo vídeos de Dedigo Cómo Se Hace Y no olvides dejar tus ideas y sugerencias para futuros vídeos en los comentarios de nuestro canal ¡Suscríbete al canal!